bienvenidos a desvendando noticias hoy queremos traerles un programa digamos que especial de una información que vimos hace poco hay un canal en inglés pues que presenta esta estructura y nos teniendo en cuenta que el youtuber en inglés básicamente que agarró todo lo de wikipedia hizo un slideshow y pues leyó todo lo de wikipedia ya sabemos que wikipedia en estos momentos pues no es así como la fuente de información más confiable entonces vimos que si se ve interesante la información pero que podemos indagar nosotros más y aquí es donde nosotros primero nos pareció muy interesante la estructura como pueden ver ustedes en pantalla está como en el mar pareciera que pudo haber sido no sea algo más alto y el mar empezó a cubrirlo o quizá el mar está al nivel y probablemente el mar puede subir entonces todas estas incógnitas no y viendo lo que está en la historia queríamos llevar esta presentación más a esa parte no la parte arquitectónica sin embargo hoy vamos a presentar la primera parte de esto donde básicamente la fundación de esta estructura en francia representa todo lo que las fundaciones en francia representan que es lo del arcángel miguel aquí les tengo una foto dentro de esa estructura se supone que ellos ven al arcángel miguel como la persona o el personaje que es letal o que es vital en la fundación de francia y en esta particularidad la fundación de lo que se llama el monte san michel en francia estas estructuras si se habla de tartaria se habla de que se las encontraron se habla de que quizá estaban construidas y le restauraron pero el simbolismo lo que se cuenta las estructuras dentro los dibujos son cosas que nos llevan a los astros no entonces vamos aquí a la información que les traemos para hoy aquí está una foto de primera instancia es cuando yo fui y vi esto dije esto se me parece como si fuera una pirámide casi que me hace recordar la iglesia de cholula en méxico no que es una iglesia que está encima de lo que es una pirámide lo que pasa es que en cholula los que son de méxico saben que no sé si la tierra reveló que había una pirámide porque si no hubiera sido así probablemente nos hubieran dicho que es una iglesia sobre un monte no pero bueno ahí está tenemos esta información que se llama la historia del monte san michel lo tomamos del digamos que el sitio oficial de la estructura o sea en lugar de irnos a wikipedia nos fuimos a bueno que nos dice el lugar porque es un lugar turístico de hecho ahorita se promueve para que la gente vaya visite el lugar que nos recuerda mucho aquellas ilustraciones que nos vendían de los tiempos medievales donde hay un castillo como un ducado no que el castillo está en el centro y un montón de casitas alrededor algo así es dentro de esa estructura pero bueno acá dice que durante más de 1300 años la gran historia del monte san michel se ha mezclado a su vez con las historias personales de sus monjes ahí vemos ya entonces como la iglesia católica viene como la primera en digamos que en el orden cronológico ellos son los primeros no habitantes peregrinos y visitantes no desde la guerra de los 100 años hasta a veces cuesta creer que hubo una guerra de 100 años no la historia lo pone así la oficial pero obviamente debe haber muchísimo más encubrimiento del que nos imaginamos pero ese no es el enfoque de hoy dice que hasta la revolución francesa entonces en el tiempo de esa guerra de 100 años hasta la revolución francesa hay algo que pasa en esta estructura no dice por acá desde la arquitectura románica hasta las últimas obras de restauración marítima ahorita se está restaurando el lugar esta roca temporal nos transporta a través de los siglos y vamos a los orígenes no que dice por acá la roca de granito del monte san michel se conocía originalmente como mont tombe en el año 708 y acá donde vamos con la parte que le estaba comentando al principio el arcángel miguel se apareció en un sueño a san albert obispo de abranches entonces donde hemos escuchado esto que un ángel se le revela en visión a cierto personaje parece que es como una copia carbón de varias historias que hemos escuchado no así muchas en la biblia muchas de diferentes este profetas y bueno ya ustedes saben resulta ser que la historia oficial nos cuenta de que un arcángel en este caso miguel se aparece en sueño a este señor un obispo un señor de la iglesia católica que supuestamente tiene conexión celestial y si nos ponemos a pensar celestial ya vamos a entrar en esos detalles le pidió que construyera un santuario en su nombre entonces el arcángel en visión le dice a este señor usted me puede construir por favor un santuario en mi nombre bueno dice por acá en el 966 una comunidad de benedictinos se estableció y construyó la primera iglesia entonces la pregunta siempre es de verdad que una comunidad de benedictinos se atrevió a construir esa primera iglesia bueno al mismo tiempo comenzó a desarrollarse un pueblo debajo del monte para acoger a los primeros peregrinos entonces vamos a hacer una pausa cuando nos fuimos a ver bueno qué es tanto el asunto con el arcángel miguel en francia y en esta estructura no y bueno para que más o menos sepan ahí está lo que estamos comentando esto pareciera que es una pirámide y arriba está pues la dice por acá el monte de samichel a finales del siglo 10 reproducción basada en restos y textos antiguos que hay un arquitecto en 1910 bueno entonces qué es el asunto con el arcángel miguel y acá tenemos una foto que les enseñamos al principio no ese es el arcángel miguel y vamos a ver que se habla de que tiene una espada y que tiene como un demonio o como que tiene una una serpiente un ser ahí que está a punto como de atacarlo no y es una representación que se repite en muchos lugares y refleja una narrativa astro teológica que ya vamos a entrar en detalle no vámonos acá a este documento que nos encontramos francia esotérica ángeles y demonios dice por acá me gustaría comenzar con una breve explicación del significado de la palabra esotérico significa la conciencia interior la perspectiva transpersonal contemplativa mística y mediativa esto es algo diferente de la comprensión ordinaria cotidiana de las cosas no es como un análisis del simbolismo de las cosas de quizá cosas que no están reveladas pero llegas a la conclusión uniendo puntos de diferentes cosas no para decir bueno esto es lo que pasó voy a leer lo que me está diciendo con y gracias yo diría que acetonismo es acceso a información compleja que el método científico no quiere ni puede interpretar genial excelente excelente definición gracias cony dice por acá de muchos sitios alrededor del mundo contienen una plétora de símbolos ocultos durante mis viajes de tres meses aparecer esta persona creo que es una mujer hizo viajes en 2019 a francia visitó pues todas esas regiones no de hecho en cerca de normandía donde está esta estructura el monte san michel en normandía por ahí en sus lados de francia san miguel arcángel en el cristianismo los ángeles son mensajeros de dios dios era él en nuestra serie que hicimos hace poco de la astro teología con santos bonachi él hablaba que la palabra helios sin h podría sonar como él y de ahí el vocablo él se agregan todos estos diferentes palabras que ni siquiera vendrían del cristianismo del mismo hebreo sino que los podemos rastrear hasta desde egipto no uno de los símbolos más emblemáticos de francia san miguel arcángel tenemos ahí la foto otra vez otro ángel citó atacando a un ser ahí como si fuera dice que es una serpiente un demonio bueno vamos a ver por acá el canje san miguel con símbolo de escala en conteville región de normandía una más de ahí no ahí está después otro más en estos vídeos tipo de estos de colorcitos en las iglesias dice por acá arcángel miguel con escamas en la antigua iglesia de san pedro estrasburgo alsacia región de francia dice por acá notarás que en las diapositivas unidos el arcángel miguel está con una balanza ok esta es la balanza y en el arte a menudo se le representa pesando almas de personas en balanzas la biblia dice que dios juzgará las buenas y malas acciones de cada ser humano y el papel del arcángel miguel en ayudar a las personas fieles en el día del juicio lo demuestra esta iconografía de la justicia comenzó a aparecer en el arte cristiano primitivo cuando los artistas incorporaron a miguel en la imagen de alguien que pesa almas curiosamente estas imágenes tienen orígenes antiguos conectados con egipto dice por acá miguel es un tema popular en el arte se le puede encontrar en su papel de pesador de alma sosteniendo una balanza y pesando un alma contra una pluma una imagen que se remonta al antiguo egipto no julia creswell en su libro de watkins dictionary of angels después dice por acá la iconografía de la psicostasis o pesar las almas tiene sus raíces en el antiguo mundo egipcio unos mil años antes del nacimiento de cristo según el libro de los muertos egipcio se sometía al difunto en un que consistía a empezar su corazón con un símbolo de la diosa de la justicia mat utilizado como contrapeso este tema del arte funerario se transmitió a occidente a través de los frescos coptos y copadocios y la fundación del supervisar el pesaje originalmente una tarea de horus y anubis pasó al arcángel miguel de este libro que se llama ángeles y demonios en el arte de rosa georgi y estéfano sufi entonces que se traigan estas narrativas simbólicas del egipto a esta era más moderna pues tiene mucho sentido la gente lo ha podido como rastear hasta llegar a egipto podría estar incluso más atrás no bueno ahora acá ella llama parodia del culto al sol astro teología es teología fundada en la observación o conocimiento de los cuerpos celestes que lo hemos hablado mucho en el canal la biblia es el gran evangelio astral de los cielos sus capítulos son los 12 signos del zodíaco sus páginas son las constelaciones y sus personajes son los ideales encarnados del lustroso sol la luna y los resplandecientes planetas y hacemos una pausa porque hemos tocado este tema en el canal muchas veces una vez que nos metimos con toda esta simbología son demasiadas las evidencias de que todo el simbolismo usado en la biblia son conexiones astrales alegorías es la palabra que andaba buscando no que no necesariamente significarían hacia una persona sino que es un concepto que está reflejado en una historia que se cuenta arriba no y esto ha sido conectado a otras culturas entonces la única conexión es el culto astral no dice por acá la religión cristiana es una parodia de la adoración al sol en la cual ponen a un hombre llamado cristo en lugar del sol y le rinden la adoración que originalmente se le rendía al sol después acá donde vimos que hay desinformación muy común de esas personas que tratan de explicar la parte astro teológica la famosísima era de acuario que supuestamente dura miles de años no ese es el tipo de desinformación que vamos a escuchar dice que una edad es el tiempo que tarda la tierra o la esfera celeste vamos a llamar la esfera celeste en girar sobre su eje dividido por 12 las constelaciones del zodíaco entonces aquí te hablan de los 26 mil años y si dividimos los 26 mil años entre 12 nos da más o menos 2000 años de ahí se han tomado las ideas de que estos 2000 años en los que estamos ha sido una era pero meter una era una característica astrológica de una era en 2000 años no tiene tampoco mucho sentido porque y la civilización las civilizaciones han cambiado que no puedes encerrar toda una era en 2000 años tendría más sentido eras más pequeñas como de 200 años que si nos ponemos a pensar acá en latinoamérica estamos está en una era de esclavitud desde que se fundaron las naciones o se independizaron de europa no y ahorita estamos como haciendo una transición a algo nuevo ahí si nos resuena no y eso está más basado en lo que es júpiter y saturno que también lo hemos hablado en el canal pero bueno este es el tipo de digamos que desinformación o confusión que vemos muchísimo en estos sitios pero bueno queremos señalarlo acá porque esta señora la autora de este artículo nos habla de que bueno agarremos 26 mil años dividimos entre 12 y más o menos nos da 2000 años pero eso no son eras la verdad se nos hizo interesante que ya habla de cruz celestial o sea aquí se está refiriendo a las constelaciones a la parte sideral y hacemos un hincapié de que los signos zodiacales son los 12 meses del año zodiacales no son lo mismo que constelaciones lo hemos hablado muchísimo acá en el canal pero al parecer muchas personas vieron hacia el cielo y la constelación que estaba en cierto tiempo la plasmaron en estos simbolismos no pero eso no quiere decir que marquen las eras no pero si podríamos rastrear ahora vamos a mostrarles con como una constelación hace 2000 años probablemente estaba en otra posición porque porque la esfera celeste se va desfasando eso sí se va desfasando visualmente y muchas constelaciones se van moviendo así como hemos hablado polaris que polaris por ese desfase más o menos en el 2100 es cuando va a estar más cerca del pueblo celeste norte entonces hay un movimiento paulatino que no lo notamos día con día pero digamos en 80 años se podría ver un poquitito y quizá nuestros hijos o nuestros nietos verán muchísima más diferencia de ese movimiento entonces si se mueven las constelaciones entonces las constelaciones que estuvieron hace unos 2000 años quedaron plasmadas en estos simbolismos y es lo que ya está explicando por acá ahorita en este momento si nos vamos por constelaciones detrás del sol son estas sagitario en el solsticio de invierno piscis en el equinoccio de primavera géminis en el solsticio de verano y virgo en el equinoccio de otoño que es lo que estamos viendo hoy en día pero esto no necesariamente calza o va de la mano con los meses zodiacales que sabemos que tenemos a cáncer y a capricornio en los inviernos y veranos y tenemos a aries libra con el de otoño pero bueno dice y virgo más o menos ahí las constelaciones no calzan con ahora cuando ella dice que nos vamos a ir a lo que había hace 2500 años atrás y ahí si calza libra cáncer aries y capricornio ok ahora marcamos el equinoccio de otoño porque al parecer ese cambio de agosto a septiembre muchos de estos simbolismos marcan la constelación libra que no tiene nada que ver con el signo de libra lo interesante hace 2500 años es que las constelaciones no todas calzaban en esta cruz astrológica con signos no entonces vamos a irnos a estelario para hacerles la demostración tenemos estelario marcamos guisa lo que es este egipto como pueden ver acá menos 2500 significa 2500 antes de la era actual o era digamos que de cristo entonces vamos a irnos a un amanecer solsticio de verano del norte un 21 de junio está en cáncer que es lo que está marcando ella solsticio de verano en cáncer después voy a irme a lo que es marzo 21 ahí está el sol en aries la constelación no el signo para que quedemos claro si ahí calzaba bien aries en constelación detrás del sol que probablemente al amanecer cuando estaba medio oscuro eso todavía ahí está cuando salía el sol ahí veían aries detrás y decían entonces si el sol está detrás de la constelación de aries no me voy ahora a lo que es el equinoccio de septiembre al 21 si si logra ahí está libra ven 21 cerquita de libra no tan cerca pero cerquita no en el área de libra de hecho si yo me muevo algunos días como el 30 de septiembre pues ahí sale en la constelación libra y ahí por el equinoccio que se yo el 20 21 todavía está en área de libra como pueden ver acá en la división pero no en la mera digamos constelación y nos fuimos a diciembre ya para esta capricornio si no me equivoco en la salida del sol sagitario y capricornio no entonces al parecer celestemente celestemente constelaciones no signos lo que conocemos hoy como solsticio invierno en el signo de capricornio equinoccio primavera en el signo de aries el solsticio verano en el signo de cáncer el equinoccio otoño en el signo de libra calzaba con las constelaciones no hemos hecho la prueba con las demás para ver si calza con los 12 probablemente no pero esa digamos coincidencia hace que estos escritos este simbolismo pues nos hablen de que en libra en ese otoño aquí la señora después va a expandir diciendo previamente mostré que el simbolismo del arcángel miguel con la escala se remonta a egipto no sorprende entonces que las escalas simbólicas místicas de libra también se pueden rastrear hasta el antiguo egipto el mismo simbolismo había entrado en el cristianismo a través de la figura del arcángel miguel cuando el sol cristo llegó a la libra era el momento del equinoccio de otoño cuando el sol moría lentamente y los días se hacían cada vez más cortos que es el día en que es mitad de día mitad de noche y esa significa como una balanza la balanza en este tipo de simbolismos representa ese momento del año donde a partir de ahí la balanza va a empezar a bajar porque el sol en el norte volvemos a este nortecentrismo todo está basado en el norte y el sur pues queda al revés no pero según el topocentrismo del norte que pasa en las latitudes muy al norte que después del equinoccio los días se van acortando y las noches se van alargando entonces ya la balanza empieza a desbalancearse o desbalancearse disculpen más adelante marcamos por acá más imágenes de este arcángel ahí está después por acá otro más como pisoteando otro ventanal con la lanza después por acá otro más ahí está la misma representación no pero con diferente arte son alegorías a este equinoccio ok después otro más para que vean se repite y ahorita la autora de hecho va a entrar en detalle a esto no otro más otro más por ejemplo otra igual ahorita ya va a referirse a esto que representa no y así muchos más ahí está el dragón o como serpiente otro más creo que esto sí es una balanza creo que lo de la mano izquierda es la balanza después otro más por acá y ahí está acá lo que nos interesa es esto miguel fue nombrado ángel principal por su lealtad a dios este papel de liderazgo lleva a la iglesia a nombrar santo al arcángel miguel es el patrón de francia los ángeles buenos y malos representan los ángeles o aspectos del zodíaco cuyas influencias se determinaron para ser benévolas o malévolas se puede encontrar una historia similar en la historia de cali derrotando a shiva empezamos a ver estas conexiones en otras culturas no no solamente en la moderna cristiana donde la energía vital antigua gana sobre el mundo material aplicando esta misma metáfora a la historia de miguel la muerte de satanás también representaría el triunfo de la energía o el espíritu sobre el mundo material y la muerte el ángel caído lucifer simboliza el mundo material o físico y yo sé que hay muchas teorías de conspiración de los ángeles caídos y todo esto pero a nosotros nos cierra que es una alegoría astro teológica te están hablando de algo que pasa año a año en los equinoccios en este caso el balance de energías el concepto de ángeles y demonios de ninguna manera se originó con el cristianismo pero se encuentra en muchas otras culturas alrededor del mundo el arcángel miguel luchando contra el dragón lucifer es un cuento alegórico retrata la misma guerra que cada iniciado libra contra sus leviatanes naturaleza inferior o posee un dragón interno que se venden a ser los demonios y ahí terminamos esta conexión con esta estructura en francia que de hecho no se ve acá arriba pero arriba en la antena arribita tienen un arcángel Daniel también que es este esta es una estructura adentro donde se muestra el arcángel Daniel cuando nos vamos a la estructura de la iglesia nos encontramos planos como estos o sea como les dijimos al principio pareciera que fue una pirámide y arriba le construyeron la iglesia así como hicieron con la iglesia de Cholula en México ¿no? después por acá tenemos otro plano que revela muchísimo ¿no? y después por acá hay otro más un monte así la pregunta es ¿por qué no lo botaron? o tenía que construir arriba porque es necesario ¿no? ahora podremos hablar de protección que mucha de la narrativa oficial de Francia habla de que protección que cuando el agua subía entonces les permitía protegerse casi siempre esa es la narrativa muchas de esas estructuras se dicen que la iglesia católica la construyó para la fe para su narrativa digamos religiosa pero a la misma vez protección como fuerte para protegerse ¿de qué? bueno dice que de otro batallón pero realmente solamente de eso o también para desastres naturales ¿ok? esa es una vista desde arriba otro plano donde obviamente se ve la iglesia con sus alas ¿no? y ahí en el centro arriba de lo que es pareciera que es una estructura piramidal obviamente es una conjetura que estamos haciendo por medio de estos planos ahí está y está este también ¿no? pues quería mostrarles pues la segunda parte la continuación de lo que comenzamos ayer como ustedes pueden ver acá tenemos lo que es el monte Saint-Michel en Francia otra foto ¿no? del lugar de lo que representa cuando pues la marea está baja hay un paso de hecho peatonal que lo hubieron de hecho hace tal vez unos 20 años al parecer vamos a leer ese dato y por acá tenemos una imagen del arcángel San Miguel o el arcángel Miguel que lo mencionamos anoche de que pues aparte de ser descrito como un ángel pues tiene su balanza no en todas las imágenes pero en muchas la balanza que vendría a significar Libra y obviamente con demonios o pues seres tanto buenos como malos a un lado como en el otro lado de él ¿no? aquí tenemos una rueda zodiacal ¿no? la hemos visto en muchas partes hemos hablado de la mofa que ha recibido la astrología pero cuando la aplicamos a geometría a tiempo pues tiene mucho sentido ¿no? dividir el año en 12 meses en 12 signos zodiacales en 12 meses ¿no? tenemos el orden ¿no? que se le ha dado que es Aries, Tauro Géminis Cáncer, Leo Virgo Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Pisces y de vuelta Aries entonces preparamos esto para que ustedes más o menos se den cuenta que cuando hablamos de Aries como primer mes estamos hablando de marzo 21 pero si lo ponemos en oposición nos trae al otro equinoccio que está en Libra aquí nos ponen pues septiembre 23 puede ser septiembre 22 por ahí de esas fechas ¿no? entonces Aries está opuesto a Libra en cuestión de tiempo porque en marzo 21 tenemos un equinoccio y en septiembre 23 tenemos un equinoccio y actualmente así se interpreta la astrología ¿no? Aries en marzo y Libra en septiembre 23 el otro caso que tenemos de oposición es cáncer con Capricornio cáncer junio 22 que vendría a ser el solsticio de junio verano en el norte invierno en el sur y obviamente Capricornio diciembre 22 que vendría a ser el solsticio de diciembre solsticio de invierno en el norte solsticio de verano en el sur ¿no? entonces estos opuestos marcan cosas muy importantes por ejemplo los mapas cualquier mapa planisferio mundi o globoterráqueo cualquier proyección de mapas de todo el supuesto mundo siempre te va a hablar que hay un trópico de cáncer y un trópico de Capricornio eso no fue que se lo inventaron así nomás es que astrológicamente y celestemente el sol está digamos en una posición donde no se va a abrir más y es como un punto límite y por eso se le ha denominado a ese lugar el trópico de cáncer pero no tiene nada que ver terrestre tiene que ver con un asunto de tiempo cuando el sol llega a un límite y ya no pasa de más ¿no? entonces estas demarcaciones en los mapas no nacieron así porque así sino porque la astrología el tiempo que se le da al sol se mide por medio de estos 12 signos ¿no? entonces tenemos Aries, Libra y Capricornio, Cáncer ¿no? en cuestión de opuestos ahora hicimos esta comparación estamos en el 2023 nos vamos a ir a Giza por acá tenemos a Giza lo que es Egipto tenemos un 21 de marzo aquí lo hicimos fue así ¿no? buscarlo 21 de marzo vean dónde está el sol un 21 de marzo está en la constelación de Pisces pero pero el signo por orden de meses zodiacales es Aries y vamos a hacer una comparación porque lo que analizamos ayer nos devuelve a lo que es 2000 años antes de Cristo ¿no? por ejemplo acá tenemos Libra que es septiembre 23 pero si nos vamos al 23 de septiembre el sol está en la constelación de Virgo no está en el signo de Libra o sea hay una gran diferencia entre constelación y signo después tenemos el 22 de junio el sol está en Géminis de hecho pero el signo es cáncer ¿ok? no cuadra eso y es la confusión de muchos de estos sitios que te explican de las eras astrológicas nada más queremos hacer el punto acá de que el signo no coincide con la constelación Capricornio diciembre 22 el sol está en Sagitario tampoco cuadra sin embargo cuando nos vamos 2500 años atrás pasa algo muy interesante las constelaciones coincidentemente si cuadran por lo menos estos cuatro puestos si cuadran por ejemplo Aries marzo 21 aquí lo tenemos 2500 antes de Cristo un 21 de marzo y vean como el sol está en la constelación Aries y el signo es Aries ok acá Libra si coincide 23 de septiembre Libra signo y la constelación es Libra ok después tenemos el 22 de diciembre el signo es Capricornio y la constelación también es Capricornio ok el 22 de junio el signo es Cáncer y la constelación es Cáncer entonces al parecer hace 2500 años las constelaciones no decimos que todas las 12 aproximadamente coincidían con los signos entonces estos simbolismos que se dan en las figuras en las estatuas en las estructuras arquitectónicas con ese simbolismo está representando algo quizá sideral en el cielo celestial nada más pero que ahora hoy en día pues no va a cuadrar por ejemplo acá estamos W23 ya dijimos Aries con Pisces nada que ver Libra con Virgo tampoco Cáncer con Géminis tampoco Capricornio con Sagitario tampoco hay un desfase hay un desfase en las constelaciones que se da muy paulatinamente si esperamos 80 años o una generación después de nosotros nuestros nietos quizá vayan a ver ese desfase ahorita cuando se habla de signos no se está refiriendo a constelaciones sin embargo este simbolismo que nos han representado en las iglesias en las estructuras al parecer representan una expresión sideral celestial sí de constelaciones quizá no de signos pero que hace 2500 años posiblemente sí cuadraron en tiempo entonces con esto del arcángel vamos a ir acá al arcángel Miguel que lo hablamos de Libra una de las cosas que encontramos así rápidamente fue esto que de hecho la iglesia católica lo celebra fiesta de San Miguel o San Micael esta celebración no es muy conocida en España donde se habla de España como la publicación que se llama turismo antroposófico pero forma parte del ritmo del año de los colegios Walford un tipo de colegio por ahí por ello cuando llega el equinoccio de otoño estamos hablando de octubre digo septiembre se celebra la fiesta de Micael el personaje que se inspira en esta fiesta es el arcángel Miguel conocido como vencedor del dragón en la fiesta se utilizan las cualidades de valentía iniciativa coraje constancia a través de distintos retos o actividades a lograr durante la jornada de celebración entonces esto del arcángel Miguel en el equinoccio de septiembre es muy común y tiene que ver también mucho con la agricultura que son cosas que la iglesia católica al parecer toma de otras culturas porque la astrología antes estaba conectada al quehacer de las personas a lo que hacen y cuando se habla de agricultura cosechar la siembra y todo esto está conectadísimo a los ciclos astrológicos y cuando se ponen esas alegorías en cosas como la biblia y los escritos sagrados pues a veces no cuadra porque vivimos en una disquemodernidad claro pero como se han tomado eso de tiempo atrás o sea a veces rastreamos hasta los egipcios pero podría ir muchísimo más atrás entonces volviendo ya a la historia que es lo que queríamos hacer en esta segunda parte el lugar se llama el monte Samichel vamos a poner acá la foto que teníamos al principio para que más o menos se den una idea de lo que es hablamos de esta figura que parece como si fuera una una pirámide lo comparamos con Cholula o sea para qué construir encima siempre hemos visto que puede ser de protección pero ahorita vamos a leer lo que nos cuenta la historia oficial que de hecho este es del sitio original o por lo menos oficial del lugar que ahorita es como un lugar para visitar un lugar para este turistear digamos dice por acá la destreza de los constructores a medida que aumentaba el número de peregrinos la iglesia original se hizo demasiado pequeña para acomodarlos bueno supuestamente la iglesia llegó primero invitó a los peregrinos y el asunto se les sobrepobló por eso pensamos que fue como una fortaleza la gente busca refugio y de repente se llena la casa y entonces hay que hacer algo dice por acá los constructores del siglo XI lograron una verdadera hazaña arquitectónica una hazaña arquitectónica bueno construyeron cuatro criptas alrededor de la punta de la roca antes de construir una gran iglesia a vaciar sobre ellas en el siglo XIII una donación del rey de Francia Philippe Agustin tras la conquista de Normandía permitió la construcción de la urbanización gótica de Mervelle está formado por dos edificios de tres plantas coronados por el claustro y el reflectorio de los monjes si se me permiten por acá tenemos una foto que no me la traje al principio tenemos esta que nos hablan de todo lo que se construyó alrededor y que en la cima se construye obviamente la iglesia pero todo esto lo construyeron dicen verdad primero y después lo del centro bueno después dice por acá volvamos a la historia nos menciona mucho a los monjes por cierto después dice por acá bueno acá hay un arte las escenas 16 y 17 del tapiz de Bayoux siglo XI los caballeros se enfrentan arenas movedizas frente al monte de San Michel supuestamente arenas movedizas esto me habla a mí de catástrofes naturales o sea ese lugar pudo haber sido de protección o sea la historia oficial te va a hablar de dos bandos peleando y que pues uno se enfrenta al otro y que épicamente o icónicamente uno sale ganador pero nunca te hablan de que la naturaleza de repente trajo algo y se protegeron ahí el lugar era muy fuerte otras civilizaciones en el pasado lo han usado no eso no nos lo hablan que pareciera que es así no si hay un lugar que es firme y no se ha caído pues que lógico será construir algo más alto por si el mar vuelve a salir o por si algo vuelve a pasar y pues estás bien protegido una fortaleza contra los ingleses porque este lugar vamos a hacer una pausa de hecho vamos a mostrar el Google Earth para que tengamos una idea de dónde es que está localizado acá tenemos el Google Earth donde aquí tenemos obviamente Francia esta parte de Francia se le llama a la Bretaña por cierto ahí está estamos Francia el Reino Unido allá y estos lugares ahorita los vamos a mencionar más pero lo que es el Monte San Mitchell está acá como pueden ver el Google Earth nos muestra que el nivel de agua pues no está tan alto sin embargo la marea sube y cubre el lugar entonces vemos que este es un puente peatonal no es ni siquiera de carros por lo menos ahí vamos a leer lo que dice y vean que está ahí como protegido esta vista digamos aérea o hecha en computadora te muestra que el agua llega ahí pero según como vemos en la foto cubre todo el lugar ahora vamos a dejar eso por ahí vamos a irnos al documento que dice claro los ingleses están al norte de la estructura entonces te hablan de la guerra de los supuestos 100 años a veces es esto es dificilísimo de creerlo para serles honestos 100 años era para llenar como el vacío de la línea del tiempo y matémosle 100 años a eso obligó a proteger al Monte San Mitchell con una serie de construcciones militares que le permitieron resistir el asedio de casi 30 años el islote de Tombeline situado a 3 kilómetros que se había convertido en un bastión inglés aún conserva ruinas en este periodo durante el asedio inglés el coro románico de la iglesia abacial se derrumbó fue reemplazado al final de la guerra por el actual coro gótico flamíguero entonces aquí empezamos a ver que una cosa se cae la restauran son narrativas que escuchamos muy a menudo después dice por acá la bastilla de las of the seas que viene siendo como los mares la bastilla de los mares después de la revolución francesa los monjes tuvieron que abandonar la abadía a veces yo siento que puede ser como después de un periodo de desastres naturales por aquí y por allá no queda otra que no se puede mantener y tiene que ir a buscar otro lugar entonces lo vacían lo dejan vacante se convertiría en una prisión después se convertiría en una prisión estatal desde entonces hasta 1863 que es más digamos que moderno 14.000 prisioneros hay que poner un número pongamos un número 14.000 prisioneros pasaron por esta bastilla of the seas donde las mareas y las arenas movedizas hacían imposible la huida aquí donde uno dice bueno ¿serán realmente prisioneros o fue gente que encontró refugio ahí y mejor se quedaron ahí y quizá el lugar ofrece pues un autosostenimiento dice por acá la familia de los prisioneros reemplazaron entonces a los peregrinos que antes frecuentaban las callejuelas del pueblo a nuestro alrededor por todas partes hasta donde alcanza la vista el espacio infinito el horizonte azul del mar el horizonte verde de las tierras las nubes el aire la libertad los pájaros volando en todas las alas y luego de repente allí en la cresta de un viejo muro por encima de nuestras cabezas a través de una ventana enrejada la figura pálida de un prisionero nunca he sentido más vivamente que aquí las crueles antítesis que a veces hace el hombre con la naturaleza Víctor Hugo carta a la poeta Luis Bertín escrita el 27 de junio de 1836 desde el Mont Saint-Michel aparentemente estaba hablando de un prisionero bueno entonces me imagino que hay que creerle ¿verdad? pero queda duda de que estos prisioneros se deciden este asunto de la prisión bueno seguimos que nos dice acá la versión oficial dice por acá en 1863 a petición de escritores y artistas románticos se cerró la prisión ¿a poco los escritores y artistas pueden presionar al gobierno y decir ok ya no exista más una prisión bueno aquí nos dice que hicieron eso al año siguiente el servicio bueno aquí de historia restauró el edificio y lo abrió el público en 1879 que ya son más años recientes a este tipo de hemos visto que a finales de los 1800 como que sucede un tipo de receteo político ¿no? bueno se construye un dique de carretera para transportar al creciente número de turistas o sea ¿quién en ese año turistamente va a llegar ahí a visitar el lugar? y aquí es donde lo conectamos pues al tiempo de las ferias internacionales de los parques de atracciones y de toda esta a conglomeración de élites reuniéndose pero no eran realmente personas de clase baja ¿no? sino que eran los linajes de muchas personas y todas estas conexiones el monte de San Mitchell perdió por tanto su carácter insular que solo recuperaría gracias a las obras recientes en 1901 y 1938 un tranvía a vapor aquí es donde vemos la conexión durante los videos que hicimos de los parques de atracciones va muy de la mano a las ferias internacionales y al tranvía como tal ¿no? y acá bueno queda muy conveniente que hay un tranvía que una ciudad con el monte ¿no? al mismo tiempo varios edificios viejos suenan muchísimo a que se reencuentran con una estructura y pues el tranvía provee esa facilidad de ir a buscar traer saquear y todo este tipo de digamos que dinámica ¿no? al mismo tiempo varios edificios viejos y en mal estado del pueblo caían en la ruina fueron reemplazados por nuevos edificios construidos en los estilos normando y neogótico como que hay un tipo de restauración en 1928 en 1938 la mayoría de estos pastiches y de hecho buscamos esta palabra pastiche imitación que consiste en tomar diversos elementos nos llamó la atención que es una imitación entonces que para que el resultado parezca una creación original y acá es donde uno dice como una imitación así barata por decirlo de alguna manera ¿no? y después deciden botarlos como pasó con muchas mansiones de la Edad Dorada y esos tiempos ¿no? fueron destruidos para restaurar la naturaleza histórica del pueblo entonces al parecer no calzaron bien y mejor volvieron a la arquitectura original del lugar ¿no? más adelante bueno acá una foto del tranvía que supuestamente ayudó a conectar después dice tiempos modernos ya como viniendo a los años de más para acá ¿no? el sitio se salvó milagrosamente durante la segunda guerra mundial esto lo hemos escuchado lo hemos mencionado en otros videos pareciera que la segunda guerra mundial fue una operación de reacomodo redescubrimiento saqueo todo ese tipo de cosas más allá de un montón de países en supuestamente en conflicto ¿no? sin embargo fue ocupada por los alemanes en 1940 en 1944 1966 marcó el milenio de la fundación de la abadía y el regreso de una comunidad religiosa es como que el círculo se vuelve a cerrar teníamos gente religiosa hace años allá se abandonó como que no había se redescubrió y ahora hay que volverlos a traer lo más curioso es que acá nos hablan de los hermanos y hermanas de las fraternidades monásticas de Jerusalén brindan una presencia espiritual permanente desde 2001 entonces es como que después de la guerra mundial como que no hay algo así como mucha acción pero en el 2001 como que volvió se atrae a estas comunidades religiosas a que pueblen o a que tomen lugar en el lugar valga la redundancia y que pues obviamente ayuden a recibir a peregrinos y visitantes y en 1979 obviamente la UNESCO tenía que venir ahí como siempre lo hace añadió el monte San Michel y su bahía a su lista de sitios del patrimonio mundial típico movimiento de la UNESCO lo hemos visto en muchísimos lugares entonces quien sabe que se borraron quien sabe que tomaron y quien sabe que dejaron nada más de lo que se conoce del pasado entre 2006 y 2015 una obra única hizo posible reinventar el acceso al sitio para gestionar el progresivo enterramiento de la bahía y preservar la naturaleza isleña del monte San Michel entonces se habla de que el progresivo enterramiento de la bahía hay una preocupación y vamos a ver un artículo que nos encontramos de periódicos y aquí nos hablan también de una presa dice que para controlar el agua o sea este tipo de cosas lo hemos visto en muchas partes por acá tenemos una vez más este tipo de planos que escuchamos o que encontramos en esta investigación o sea muy firme por algo estuvieron ahí por algo construyeron encima ahora vámonos a ir al Google Earth una vez más para que vean que el artículo que les vamos a leer que es súper corto te menciona monte de San Michel y un montón de lugares acá en Francia de este lado San Lunaire por acá está vamos a ver si nos acercamos Saint-Enogat y Saint-Malo son puertos costas y otra más que está por acá Dornenes espero haberlo dicho bien entonces estos puntos los vamos a mencionar en este artículo que encontramos en un periódico ya les compartimos acá 1888 volvemos en esos últimos años del siglo XIX pareciera con todo lo que leemos siempre como que hay una gran era de publicación de nuevos libros hay un montón de movimientos políticos hay algo que pasa es como si fuera una transición a algo nuevo le llamaría un receteo político algo en 1888 encontramos este artículo por aquí lo tenemos hicimos nuestra propia traducción es súper corto que nos habla de esa costa en Francia y acá tenemos nuestra propia traducción el periódico se llama Chariton Courier y acá tenemos de 1988 acá tenemos la parte en inglés con la parte en español para que quede un poco más claro dice por acá costa de Bretaña hundimiento gradual del suelo de varias provincias francesas ahora acordémonos si nos vamos a 1888 estamos hablando de 110 más 20 unos 130 años atrás recientemente en la costa de Bretaña uno de esos descubrimientos geológicos que se ha hecho sugieren a la mente periodos de tiempo que hacen que la vida humana más larga parezca solo un lapso y exhiben procesos que empequeñecen el logro humano más ambicioso se trata del descubrimiento por el desplazamiento de una masa de arena durante las últimas mareas altas de un bosque que debió estar sepultado durante al menos unos 20 siglos al parecer las mareas altas revelaron me imagino que cuando bajaron revelaron que había un bosque antes básicamente que estuvo debajo del agua y acá te habla de 20 siglos o sea estamos hablando de 2000 años la situación es justo enfrente de Saint Malo al pie de los encantilados de Saint Enogat y Saint Lunaire que nos mostramos acá en el mapa muy cerquita de Saint Michel ese bosque o esa digamos que vegetación debajo del agua se encuentra acá en esta área y empiezan a decir bueno con lo que se han encontrado por acá se supone que el bosque alguna vez se extendió hasta más allá del monte Saint Michel o sea que al parecer se extendió por todo esto un bosque y que ahora el agua lo está cubriendo se supone que el bosque alguna bueno ahí está este descubrimiento se considera de gran interés científico ya que proporciona una notable ilustración del hundimiento gradual de la costa francesa ellos te hablan de hundimiento pero no te hablan de la subida del mar puede ser hundimiento puede ser subida del mar el asunto es que qué interesante que en 1888 de repente te hablen de que cosas se están dando a conocer por el mar que pasaba antes porque en ese momento el progreso de este hundimiento durante los últimos 2000 años se muestra claramente en un mapa antiguo encontrado en la abadía del monte Saint Michel quiere decir que dentro de el monte Saint Michel hay un mapa que revela que si era eso que habían como unos bosques ahí entonces quiere decir que dentro de el castillo fortaleza miniciudad pues habían documentos pues que te explican un pasado entonces dice por acá se dice que en no más de siete siglos atrás hasta siete parroquias el número obviamente llama la atención probablemente un número así aleatorio o un número simbólico incluso hasta astrológico parroquias desaparecieron por el hundimiento de esta región y en la bahía de Dornenes espero haberlo dicho bien se sabe que existió en el siglo V una ciudad bastante floreciente llamada Is escenario de la famosa leyenda trágica incluso ahora cuando baja el agua se pueden ver las antiguas murallas de Is que los habitantes llaman Mokber Gregi muralla de los griegos la gente del campo finge que a veces puede oír las viejas campanas de la iglesia de la ciudad sumergida repicando con el movimiento de la corriente entonces si nos vamos al mapa te hablan que la extensión no solamente acá pero nos llevaron a este lugar es bastante lejos de ese punto acá que también es como un tipo bahía dicen por acá que cuando la marea baja muestra unas murallas ahí está Tristan Island este lugar Dornenes dice el texto por acá hay una famosa leyenda cuando baja el agua se pueden ver las antiguas murallas de Is y cuando vamos a hablar de Is encontramos obviamente no confiamos en la veracidad de Wikipedia pero cuando buscamos información de esto casi no hay hasta que te la escriben con Y el periódico te la pone con Y latina hubo un cambio ahí de Y con Y probablemente sí como lo han hecho con otros vocablos dice que Is también escrito Is o Quer Is o Quer Is en francés significa la ciudad en Breton es una ciudad mitológica te hablan de una ciudad mitológica que fue construida en la costa de Bretaña y posteriormente engullida por el océano la mayoría de las versiones de la leyenda sitúan esta ciudad en la bahía de Duarnenes es notable al parecido con la historia de Atlántida interesante ¿no? es una leyenda puede ser que sí y por acá dice de acuerdo con algunas versiones de la leyenda Is fue construida por debajo del nivel del mar por Gradlon o Gradlon en Breton rey de Cornualles a petición de su hija Dahut también llamada Anés quien amaba el mar pareciera o sea si esto fuera real o hubiera pasado quizá fue un valle y después se inundó con mar ¿no? dice que en otras versiones la Bretaña se hunde lentamente y Is fue fundada dos mil años antes del reinado de Gradlon en un lugar aún seco frente a la bahía actual de Duarnenes pero al comienzo de Leonardo de Gradlon Gis se situaba por debajo del nivel del mar en marea alta ahí está la bahía supuestamente en marea baja y se muestra esta murallita que supuestamente es parte de esa ciudad ¿no? ahora vayámonos para el último párrafo los geólogos franceses estiman que el hundimiento gradual del suelo de Bretaña Normandía Artois Bélgica y Holanda acuérdense que Holanda se llama Países Bajos porque la elevación sobre el nivel del mar es súper baja ¿no? de hecho hay mucha historial de ríos inundando y todo ese montón de cosas de hecho habíamos hecho un video hace mucho tiempo de Holanda no es inferior a 7 pies por siglo te hablan de 7 pies por siglo ¿no? y así hacemos la conversión 7 pies son más o menos 2 metros por siglo ¿no? a este ritmo se estima que en unos 10 siglos o sea en mil años todos los puertos del canal serán destruidos y el propio París se habrá convertido en una ciudad marítima o sea esta gente está no sé si está prediciendo científicamente o conoce de que el agua o sube o la tierra baja pero bueno dice por acá que en otros 10 siglos se predice que la propia capital francesa se habrá sumergido por completo excepto quizás que las simas del panteón del arco del triunfo y otros monumentos similares pueden ser discernidos en aguas bajas por la gente que entonces esté viviendo y así describen o sea esto es un artículo de 1888 no sé si apenas estaban descubriendo la marea descubre deja ver algo que antes no estaba empiezan a indagar y al parecer hay un pasado y bueno puede ser que el nivel del mar suba o realmente el nivel de tierra se está hundiendo la verdad que no sabemos exactamente que puede estar pasando pero se han pasado ya 130 años y bueno queremos compartirles de esto vemos como hay los religiosos tomando al parecer abandonan el lugar pasan años después lo usan como fortaleza después se convierte en prisión pasan unos años parece como que están abandono reconstruyen el gobierno viene con el tranvía no sé si encuentran el lugar el tranvía hay que usarlo logran llegar y tener acceso se trae en otra comunidad religiosa como se hizo hace mucho tiempo y actualmente es un museo si vas de visita que hay que ir de noche para que vean las fotos del lugar como se ve actualmente entonces vean las fotos ya para ir cerrando o sea de noche se ve el lugar así ven el tipo de estructura ese es un lugar o un sitio que te recomienda ir a turistear de noche que es donde puedes sacar el mayor provecho del lugar por acá hay otras estructuras así ven el suelo una ciudad súper pequeña una ciudad literalmente probablemente de menos de 15 minutos de hacer todo ahora que está de moda ese término esto es descripción digamos de los tiempos medievales de un castillo hay de un ducado y estas casitas alrededor o sea realmente es como una mini ciudad ahí está otra estructura más por acá te muestran fotos así y otra foto más aquí del lugar de noche iluminado ven esa iluminación allá después por acá una más de día y por acá es aquí como la de la portada pero de noche no iluminada cómo llega la electricidad y es la pregunta yo no vi ningún cable habría que indagar y si antes sabía cómo hacían esa iluminación vean el tipo de ladrillo si se ve como que han sido capas el piso si se ve bastante firme en ladrillo este tipo de arco tal vez estos fueron más antiguos que los demás y por acá otra más farolitos así llamar la atención como le decían antes acá más esto si se ve muy antiguo y ahí está el puentecito peatonal para llegar que se cubre de agua al parecer en marea alta y qué más esto es por dentro también y una más hay bastantes fotos de esto ahí lo vemos esta escalera este es un sitio turístico que te recomienda los lugares que hay que visitar fotos del lugar para convencerte de comprar un paquete e ir y visitar y tenemos esta más esta foto más y esto creo que lo mostramos al principio y bueno lo dejaremos así queremos presentarles esta parte de la historia parte 1 hablamos de la fundación y en parte 2 pues de esta historia del sube y baja de aguas quizá el suelo que se está hundiendo están preocupados de que el agua suba cosas se han venido descubriendo como pasó hace 130 años y quién sabe podrán descubrir cosas pronto así es que muchísimas gracias por los que se conectaron si llegaste al canal y estás viendo esto también en diferido y te gusta el contenido que hacemos apóyanos con un like compartiendo el video comentando y nos vemos en la próxima muchísimas gracias a todos los que se encuentran